Este programa es presentado por GloboFran y su seminario Franquicias y Negocios para Emprender con Éxito. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Continuamos en este abordaje que estamos realizando con nuestro invitado especial, el señor Octavio Pérez, analista del Medio Oriente, puesto que en el corte anterior teníamos una visión bastante interesante y lo que ha sido el debilitamiento a través de la visión de política internacional que se le ha dado en esta administración. Hemos visto que ya, sin duda, ha escalado en descenso varios escalafones, lo que ha sido el nivel de fortaleza que refleja los Estados Unidos a nivel internacional, sin duda. En lo que le queda a la actual administración, ¿es posible recuperar esa fortaleza que tanto se ha perdido? En lo que le queda a esta administración, él no va a cambiar la hoja de ruta. Él está haciendo su porfolio para terminar el premio Nobel de Paz que se le dio 21 días después que entró en la Casa Blanca. Esa es la realidad de Barack Obama. Sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Y ahí fue cuando ya se desvirtuó el verdadero premio Nobel porque por acciones futuras. Y yo creo que lo que está haciendo es eso. Desgraciadamente está buscando nada más que el futuro del legado del presidente Barack Obama. Es muy difícil ahora, si es que tú no pones botas sobre el terreno, de lo cual ha habido un breve gesto de entrenar a los pesmercas y entrenar a algunos de los sirios, que fue otro desastre. Se gastaron casi 240 millones de dólares. No habían ocho gatos en la tierra. En otras palabras, toda esta política de dejar de segundas manos que un tercer país los entrene, no ha funcionado. Pero la crisis que está ocurriendo, señores, en Yemen, están muriendo gente, niños y civiles. En el centro de África, que no sé porque a la gente a la mano no le gusta el color negro, pero han muerto más gente en manos de Boko Haram, bajo de varios grupos terroristas, que están en toda esa faja central. Los ataques que hemos visto en Burkino Faso, que hemos visto en Chad, de Al Qaeda, tenemos un comando de África, por Dios, que se fundó durante el tiempo y no hemos logrado ni siquiera mermar eso. La única nota positiva que sale hace dos días es que los dos gobiernos de Libia acordaron a tener un congreso conjunto. Pero desde aquí a que eso ocurra... Pero que tampoco define nada. Pero no define absolutamente porque de Libia están saliendo más de 3.000 inmigrantes hacia Europa. Eso es una locura. O sea, está todo un descontrol. Y lo que estamos viendo ahora, que a lo mejor podría cambiar, es la economía de picado. Una recesión, señores. Nuevamente, ha habido información en las últimas semanas y en los últimos días concretamente que están advirtiendo los expertos financieros que puede haber otra recesión, como se dio al comienzo de la administración del presidente Barack Obama y que obviamente el Partido Demócrata, el presidente, la administración desde su campaña, culparon únicamente a la administración del presidente Bush. Todavía Bush está siendo culpable de lo que hace Obama en alguna medida. Oiga, estábamos viendo hace algunos minutos imágenes del poderío militar ruso. Todo lo que está ocurriendo, o sea, Rusia se ha rearmado y lo estamos viendo en pantalla, Octavio, en este momento, la aviación rusa haciendo bombardeos en territorio sirio, los barcos rusos moviéndose en esa zona, están dándole recursos a Irán en la industria nuclear. Irán ha dicho, vamos a continuar con el desarrollo de los misiles nucleares, aunque ellos han dicho no, vamos a seguir con el desarrollo de la energía nuclear. ¿Cómo se ve esto? Mira, mira, estas son las cosas... ¿Esa era política, perdón, o mala intención? Porque no quiero entender. Es que ahí es donde tú dices, ¿dónde está la diplomacia y la geopolítica? ¿Cómo antes de una reunión? Hoy convocaron exclusivamente periodistas rusos en la base militar cerca de Tartusa, allí en Siria, para enseñarles este poderío. Hoy, estaban haciendo todo este ejemplo, porque también hay un citeo en la ciudad de Dera al-Azur, que el otro día decapitaron y mataron más de 300 civiles. Exacto. En este caso, fue el califato islámico en contra de los militares y familiares militares que están en ese enclave de Dera al-Azur. Pero también estaban enseñando la cantidad de misiles. Oye, estos individuos están usando bombas de racismo en contra de civiles. Por primera vez, la historia de la aviación soviética rusa, fíjate lo que te estoy diciendo, soviética rusa. Que no es lo mismo, pero es igual. Que no es lo mismo, ni es igual. Se han usado bombarderos estratégicos, bombarderos han salido, se han disparado misiles del Mar Negro, o sea, cosas que Rusia en su vida nunca lo hizo para defender su propia patria, su propio terreno, lo ha hecho en esta crisis. ¿Cómo tú vas a hacer ejercer estos músculos, o eso le llaman posturing, ante una reunión como la que supuestamente iba a tener con Lávaro, ante una reunión de Davos, donde está todo el mundo preocupado por el futuro? Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Que tú no vas a cambiar, que tú vas de una posición de fuerza, vas a adoptar una hoja de ruta de 18 meses que nada más que dice o hacemos a mi manera o no se hace nada y Saddam se queda, perdón, y Bashar al-Assad se queda en el poder. Esa es la posición rusa. Ellos dicen que hasta que no haya elecciones y que el pueblo diga que no lo quiero, el individuo no se va. Ahora, Octavio, ¿cuál debería ser en tres platos la posición de los Estados Unidos en una, digamos, para mostrar una imagen de sensatez desde el punto de vista internacional ante lo que es la amenaza belga? Mira, ¿sabes lo que nos ha pasado también? Después de la crisis del 2008 nos hemos convertido todos pragmáticos. Esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, no podemos, las guerras cuestan tantos billones al día. Este país se tiraba a una guerra por derechos humanos, por una inigualdad, lo que sea, un delito de la humanidad. De la humanidad. Cualquiera, desde el año 45 que nos convertimos en el polizón del mundo. No es que uno tenga esa política y una chequera abierta para gastar, pero cuando estamos hablando de un genocidio como el de Siria, que hoy por hoy lo que queda en Siria son cinco países, el que diga que Siria no se va a romper está equivocado. Ha habido limpieza étnica, hay pueblos y ciudades que ya no son, o son chií, alagüita, o son suní. Los cristianos hoy acaban de destruir el último monasterio cristiano en Mosul que databa 1400 años. Ya la composición del Medio Oriente no es lo que fue hace cuatro años cuando empezó la crisis en el 2011 en Damasco. Es muy difícil ahora tratar de resolver un problema de tal magnitud. Los Estados Unidos con esa postura que ha tenido en su historia debió haber entrado en el 2011 cuando se le viraron 60 generales. La famosa franja que se derrite. En un acto de barbaridad cobarde porque además no pasó nada. Bachar Al-Azhar hizo lo que le dio la gana. Ya es muy tarde, pero ¿qué es lo que tendría que cambiar? Y lo dudo mucho que vaya a cambiar con esta administración una postura que entren en Siria, acaben con Bachar Al-Azhar o ayuden directamente a alguien a disparar. Todo el respeto nuestro para usted don Octavio, pero hay algo que quiero preguntarle antes de irnos a la pausa porque es la pregunta que tenemos y queremos que ustedes participen también. ¿Cree usted que Hillary Clinton en la pregunta va a ser procesada por todo este escándalo o no? Ha habido declaraciones de Giuliani hoy muy fuertes, declaraciones de Jet Bush también en ese sentido. ¿Qué usted cree que pase? Mira Nelson, yo estuve en la agencia de defensa y inteligencia en el 83 o 86, polígrafo todos los años. No trabajé el bufete de Cuba porque era cubano. Me dieron Corea del Norte. En otras palabras, yo viví los años difíciles. Anabel en Montes estaba en la agencia al mismo tiempo. Cuando cogieron al judío que lo soltaron a su... Estaba en la agencia de defensa conmigo. Había una cosa, nosotros los oficiales de inteligencia por comprometer material clasificado estamos sujetos a leyes de 30 años de cárcel y 10 mil dólares. Para mí, lo que hizo la señora Clinton por usar su teléfono celular, su Blackberry, fue una violación de comprometer material clasificado. Ahora, que haya una disposición política en la Corte Suprema, el Procurador General de este país, no lo sé, pero eso sí se sigue alimentando y ha habido muchas reuniones y muchas vistas ante comités del Senado. Creo que lo que al final le van a dar en la manito, pero queda la mancha para la nueva candidata, la única candidata pertinente que le quedará al Partido Demócrata. Gracias. Sin duda es un poco alentador este escenario. Tenemos que irnos señor Octavio, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por despejar las dudas. Nelson, ya venimos porque tenemos información muy importante en la próxima parte. Seguramente, regresamos inmediato en este programa porque es importante usted dígalo aquí. Gracias. 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 Gracias.